Si usted se pregunta si el próximo año, en el 2024, va a recibir un aumento por su seguro social, quédense y miren todo el video para saber todos los detalles. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que cierran cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, antes de continuar con la información de hoy, por favor, si no han tenido la oportunidad de ver este nuevo video en nuestro otro canal, un canal, un podcast que hacemos yo, mi hermano y yo, tuvimos una conversación muy, muy interesante de lo que ha pasado en el Congreso. Básicamente, han tenido a personas que han hablado de que Estados Unidos tiene ovnis extraterrestres, esencialmente, en su posesión. Por favor, vayan y vean este video. Este canal lo van a ver debajo en la descripción o también quizás en esta esquina va a aparecer algo. Le pueden apretar, ir al canal, suscribirse y mirar ese video. Ahora, hay que continuar con la información de hoy. Ahora, aquí les tengo la información que les quería presentar. Quienes dependen de los beneficios del Seguro Social reciben un ajuste anual por costo de vida o el COLA, ese por sus siglas en inglés, basado en las tasas de inflación para garantizar que los pagos mensuales se mantengan al ritmo del aumento de los costos. Ahora, ustedes que reciben sus beneficios del Seguro Social quizás entienden, obviamente, qué significa este ajuste. Obviamente, es más dinero en su bolsa, técnicamente, cada año, dependiendo cómo la está pasando la economía, obviamente. Entonces, aquí les voy a explicar lo que se está diciendo que va a haber el próximo año. Ahora, nomás para darles un ejemplo rápido o más detalles, el año pasado o este año, técnicamente, bueno, hubo un ajuste del 8.4, 8.7 por ciento, creo, de ajuste, que obviamente significó que la gente recibió un aumento mayor. Entonces, eso, nomás para que la gente también entienda, aunque reciban ustedes un aumento mejor, uno rápidamente puede decir que son buenas noticias, pero si de verdad se pone a pensar y a analizar las cosas, si usted recibe un aumento más grande, significa que la economía básicamente está por el suelo. Y otra vez, si tienen preguntas, déjenme saber en los comentarios. Pero digo eso nomás porque quiero que entiendan bien qué significa cuando reciben un aumento mayor. Y ahí podemos hacer comparaciones o analizar bien lo que pasa con la economía y lo que pasa al día a día en sus gastos. Ahora, entonces, ¿cómo se calcula exactamente el COLA anual? ¿Y cuándo sabrán los beneficiarios del Seguro Social cuánto más recibirán en el 2024? Ahora, los ajustes por costo de vida se terminan utilizando los datos del tercer trimestre, que es julio, agosto o septiembre, del índice de precios del consumidor para asalariados urbanos y trabajadores oficinistas. La Administración del Seguro Social anuncia oficialmente el COLA, el ajuste anual en octubre, lo que significa que los beneficiarios deben esperar unos meses más antes de saber exactamente cuánto aumentarán sus beneficios. Entonces, en octubre es una de las fechas claves. Apunten eso por si casi nunca le ponían atención cuándo venía este aumento o cuándo anunciaban este aumento, pero sí. Y otra vez, si reciben un aumento más grande, técnicamente significa que la economía está más por el suelo. Ahora, sin embargo, la Liga de Ciudadanos de la Tercera Edad proporciona estimaciones durante todo el año que dan a los beneficiarios una idea de cuánto pueden aumentar sus pagos mensuales en función de las tasas de inflación actuales. Para el 2024, utilizando los datos de inflación actuales del índice del precio del consumidor, se estima, y eso es otra vez, no es exacto, pero se estima que habrá un COLA del 3% en 2024. Un COLA del 3% aumentarías un beneficio mensual promedio de $1,787 a un poco de más de $53,60, elevando los beneficios mensuales a aproximadamente $1,840. Entonces, si usted recibe ahora, no es para que se den idea, reciben un beneficio mensual de $1,780 más o menos, puede ser que usted reciba un aumento basado en lo que sabemos ahora, que puede ser un aumento de 3%, van a recibir $50 más por mes, que otra vez, es muy poco, ese porcentaje es muy bajo, pero algo también que quiero mencionar es que, aunque sea un 3%, quiero que entendamos bien lo que está pasando. Ahora, hace unos segundos, hace un minuto, mencioné que si les dan más dinero, significa que la economía va para abajo, pero déjales explico por qué he mencionado eso. Ahora, estos ajustes que ustedes saben, estos últimos 2, 3 años, prácticamente desde que entró el presidente Biden, la economía ha empeorado muchísimo. Ya ustedes todos lo saben, todos lo sentimos cuando vamos a la tienda, cuando gastamos, cuando gastamos, lo sentimos lo que es el mal trabajo que ha hecho el presidente Biden en este caso. Ahora, como hubo un ajuste grande el año pasado, porque la economía estuvo tan mala, que como les he mencionado, fue de como el 8 o el 9% más o menos, ese ajuste. Otra vez, la gente puede decir, al principio, va a ser un buen aumento, es un aumento muy grande, nunca lo habíamos visto así, pero cuando de verdad recibieron su cheque, su cheque mensual, y fueron todavía a las tiendas, he recibido yo muchos comentarios que este ajuste, el 8.9% del año pasado, no fue algo que de verdad notaron. Ahora, para comparar o mencionar lo que está pasando, o lo que puede pasar este próximo año, si usted va a la tienda todavía, usted sigue notando que los precios siguen subiendo, entonces, aunque técnicamente el porcentaje ha bajado, que obviamente puede ser que la economía ha mejorado, eso no es cierto en este caso. El ajuste no va a ser tan grande, pero, otra vez, usen sus propias experiencias. Cuando van a la tienda, siguen gastando muchísimo dinero y miran a su carrito de marqueta y no tienen nada. Entonces, este 3%, otra vez, es un número que técnicamente puede ser que signifique que la economía va bien, que vamos por buen rumbo, pero no es cierto, porque como ya estaba tan mala la economía desde el año pasado, o más, este 3%, que las cosas siguen subiendo de precio. Otra vez, hablé mucho ahí, déjenme estar en los comentarios y me explique bien, porque es algo que yo quiero que entendamos bien, especialmente la gente que recibe estos beneficios, porque a veces parece que el gobierno piensa que con esta ayuda ya la hicieron, ya todos se salvaron, ya van a tener más dinero para comprar lo que sea, el alquiler, para hacer lo que sea. Pero no es cierto y debemos entender qué de verdad significa estos números que dan. Y, otra vez, el 3%, para la gente que recibe, por ejemplo, $1,780 dólares al mes, son solo $53 dólares extra. ¿Qué va a ser una persona mayor con $50 dólares extra? No es nada. Entonces, otra vez, este es el número que por lo menos hasta hoy se menciona, que va a ser el número real, que va a ser el 3% de aumento. Y, obviamente, aquí dimos el ejemplo de $1,870 dólares o $1,700 más o menos, y ya va a subir $50 dólares tomando en cuenta el 3%. Pero, si usted recibe menos de $1,800 dólares al mes, ahora, hay que decir que reciben $1,400, $1,300 o $1,500. Su número de aumento va a ser menos, porque, obviamente, reciben menos del ejemplo que usamos de $1,800. Entonces, el porcentaje, el dinero que toman mensualmente, y si usamos el porcentaje de 3%, es menos. Entonces, en lugar de recibir un aumento de $50 dólares, como en el ejemplo, va a ser, quizás, un aumento de $30 dólares, $40, $25 dólares. Entonces, la mera verdad, no ayuda nada. Pero, quiero que entendamos bien eso. Déjenme saber bien en los comentarios, si me expliqué bien, porque aquí estoy para tratar de ayudarles. Aquí voy a acabar este video. Antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes, y los veo en el próximo video.